Un día me hice un barco de papel de diario y de licuador el motor Puse un par de medias que eran mis banderas y una tapa de hoja al timón Contra la corriente desde San Vicente estaba dispuesto a salvar Yo era marinero, también cocinero, timonel y hasta capitán Y los chicos decían Río, 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 río en la ciudad Río, 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 en el navegar Iba por el parque, me gustaba el viaje, los patos quería saludar Vieron preocupados que en mi plan estaba ir más allá de Carlos Paz Sigan mi barquito, síganme patitos, que no lo voy a defraudar otra vez No me hicieron caso, se fueron al mazo, yo me fui solo a navegar Y los chicos cantaban Río, río, río Y esa Río en la ciudad Río, río, río Yo navego, río, 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 río Que no los quiere escuchar Y los chicos cantaban Río, 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 río Río en la ciudad Río, río, río Para no llorar Otra vez Río, río, río Se animan sonos Río en la ciudad Río, río, río Y para no llorar Río, río Río, río Río ¡Gracias!